Chicuelo, nuevo día, nuevo contenido. Vamos a ver lo que salió el día de hoy. Ahí salió este desgracia. Xavi Alonso, Xavi Alonso. Tenemos a Yutla, que no me gusta mucho, Yutla. Xavi Alonso con 80 de ritmo, que ya se habían filtrado las estadísticas. Vamos a ver primero lo que pide. Tenemos 83, 85 con if crafteable rico, 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 chicos. Crafteable de una manera exquisita. 87, 86 sin if, 85 con if y 83, chico. Chico, chico, chico. Alto, alto. 4, 4. 4, 4. Alto, alto, 4, 4. Alto, alto, 4, 4. 1, 83 de altura. 93 de tiro lejano, no corre mucho. Tiene muy buen pase, regate, no me gusta mucho. La defensa, ojo, 91 intercepciones, percepción defensiva, entrada, agresividad, no tiene salto, pase elegante. Chicos, por lo que te pide, por lo que te pide, no está mal. Yo, de hecho, vería más la carta de Xavi Alonso más correcta que la de Pogba, te lo juro. Te lo juro, no sé, no sé qué opinas tú, decime. ¿Salir un 3 medio campista 83 o 85? Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, 3 medio campista 85. Crafteable, por supuesto. A ver. 85 de media, 3 medio campista 85. Ojo al detalle y salió mejor el inicio diario, que no se le olvide, chicos. Voy a hacerla con ustedes. ¿Me acompañas? Vamos. Let's go. Vamos, chicos. Hoy día dan, si te lo hiciste todos los días, un 10, 83. Un 10 por 83. Bienvenido seas, 10, 83. Bueno. Tenemos también a Yudia. 1, 74. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, salió algo en objetivo, ¿no? Salió algo en objetivo. Salió algo, creo que no, ¿cierto? Creo que eso es todo el contenido. Igual ustedes me van diciendo, ¿ya? Mejora ficha de FUTRAF, ¿dónde? No te lo creo. Salió mejora ficha de FUTRAF también. Ojo, 10, 83 o más. Bienvenido seas. Bienvenido seas. Bueno, voy a ver a Yudla, chicos. No soy tan mal, mal eco. Voy a ver a Yudla. Esta carta es para los que son fanáticos. 1, 74, 4, 4. Alto medio, delantero, extremo izquierdo. Sprint en 85. Definición 91. Pase 90, pase corto. 81 con postura, no cabecea. Bueno, igual es chico. Y doble raco de tiro. Chicos, a ver, ¿cuánto pide? La media 87 es más barata del mercado. Chicos, al fin un SBC en donde meter los 83. Me agrada, me agrada. Igual te digo algo. EA son unos marranos. O sea, ¿cómo tirar un jugador y decir que es una mierda? ¿Cómo sacar un jugador y decir que el SBC, la carta, es una polla? Poniéndolo a precio medio. Pero ponle, no sé, 99 regates. Y hazlo más divertido. ¡Hitos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Hitos! Pag de ficha de draft. Dos cuadras de 80. Fichajes prometedores. Ojo, esta es la cartita de Adams. Rompe reglas, Herrera. Comodines de invierno verde. Héroe de fud, Dudek. Oye, las medias malas que dan. ¿No te quisieron dar alguna media más buena? Juega 10. Héroe de fud, Dudek. Ya, esa es la mejor. 580, 580. 11. Entonces, de 81 más. 11. Entonces, de 81 más. Y 584. Bueno, chicos. No está mal porque así más gente juega draft. Y más gente también. O bueno, tenemos más chance de probar cartitas. Ya, rápidamente. Porque si no, la espera de los partidos hubiera sido terrible. Me simpatiza. Ya me simpatiza. La verdad, sí. Me gusta. Hay mejora de draft en ese deseo, ¿no, chicos? De ficha. Debería de haber. ¿Cierto? Bueno, me imagino que eso es lo que salió. De hitos. Media 85 gratis. Estoy de acuerdo, sí. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. ¿Hay mejorita de draft entonces aquí? A ver. Debe ser mejora diaria o algo así. Vamos a ver, chicos. Ojo. Está bien. Esta está nueva, ¿cierto? La W83. Mejora de ficha de draft. Una al día. Listo. Por 13 días. Me parece correcto. Tenemos. Ah, y el icono todavía no se actualiza, ¿cierto? O se fue. O se fue al carajo. O se fue al carajo, chicos. ¿Qué opinas tú? Bueno, Xavi Alonso, chicos. Cartita crafteable que yo creo que está muy buena de precio. Que no corre tanto, pero es un medio campista con buen tiro lejano, con muy buena defensa, buen físico, muy buen pase, con 4-4 y alto-alto. O sea que tiene un rendimiento más elevado de lo que uno esperaba. Me gusta. Me gusta, chicos. Se fue el icono ya, se fue al carajo. Chicos, contenido interesante. Ya no te lo niego. Contenido interesante. Bien, chicos.